Buenas noches compañeros, bienvenidos, esperemos que se interconecten todos e iniciamos clase. Gracias. Buenas noches, bienvenidos, queridos compañeros. Buenas noches licenciado. Buenas noches licenciado. Con pereza contestan hoy. Buenas noches licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches licenciado, buenas noches compañeros. Buenas noches licenciado, bienvenidos al desarrollo de esta actividad, de esta clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les deseo éxitos en las actividades que ustedes, o que todos nosotros vamos a desarrollar durante esta hora. Ustedes tienen, en esta hora ustedes tienen la clase de inglés. Vamos a ver. El aula virtual ya se encuentra programada en relación a lo que ustedes ya tienen que hacer. Ya se encuentran con tareas, ya se encuentran activadas determinadas actividades que ustedes ya deben seguir desarrollando, compañeros. Y estamos ustedes en pantalla, pueden ver, esa es la parte frontal de su aula virtual. Vamos a ingresar en acceder. Ustedes ya saben cuál es su usuario, cuál es su contraseña. En este caso voy a poner la mía. Y vamos a ingresar en acceder a la plataforma, nosotros vamos a ver y nos vamos a dirigir hasta donde ustedes tienen el aula de inglés. Tenemos acá el aula de inglés. Como ustedes pueden ver, igual que las otras asignaturas, tenemos EBCI, EBC High School, Ministerial Agreement, que es el acuerdo ministerial. Welcome to English Class, Night Course, es el nivel que ustedes están en, en este caso noveno. It's never too late to get over yourself. Nunca es tarde para superarse. Ahí tienen mis datos personales, tienen mi nombre y mi apellido, tienen mi número celular para cualquier inquietud que ustedes tengan. Tienen un chat de preguntas, como les había indicado anteriormente. Y acá ya tienen ustedes cargadas sus actividades. En este caso, Students Book es el libro del estudiante. Ustedes ya tienen aquí el libro en el cual ustedes se van a apoyar para el desarrollo de las actividades. Y también tenemos ya la unidad, Unit 1, la unidad 1. Tenemos aquí, damos clic en Unidad 1, Unit 1. Y aquí tenemos ya la semana 1. Tienen ustedes aquí el test de conocimiento, que ya tienen que seguir desarrollando. Tienen el foro, lean para que puedan desarrollar el foro. Y tienen la tarea de la semana número 1, el material de apoyo y la tarea número 1. Y posteriormente aquí va a ser la clase que hoy ustedes están recibiendo, para que ustedes de pronto puedan reforzar sus conocimientos. Entonces, esas son las condicionantes que ustedes ya tienen en plataforma. Ustedes ya pueden seguir viendo, ya pueden seguir desarrollando el contenido que se encuentra en la plataforma virtual. Entonces, inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo del contenido de esta primera unidad. De estas primeras actividades que nosotros vamos a seguir desarrollando periódicamente a partir de este momento. Iniciamos. El presente folleto tiene como finalidad, dice, cimentar los conocimientos del idioma inglés. Considerando para ello las características propias de los estudiantes y su necesidad de mejorar sus conocimientos del lenguaje. Por lo que se incorpora una amplia secuencia de vocabulario, iniciando por los colores, los planetas, las partes del cuerpo humano, miembros de la familia, conjugaciones del pasado, simple del verbo to be, sustantivos, adjetivos, artículos, adverbios, saludos, juegos y canciones que nosotros vamos a ver, entre otras actividades del idioma inglés, debido a que mediante la interacción del estudiante que lo utilice permitirá la adecuada comprensión con facilidad en su práctica cotidiana, logrando que el estudiante alcance los conocimientos del lenguaje, de la lengua inglesa de una manera natural, espontánea y divertida, favoreciendo la construcción de esquemas de comunicación a partir del uso y funcionalidad de la cotidianidad del aula y sus actividades personales. De lo que vamos a tratar de comentar dentro del desarrollo de esta primera etapa, en cuanto al manejo mismo, al inicio de fortalecimiento, a la cimentación de el idioma inglés. Por lo tanto, nosotros vamos a iniciar con lo que es... Vocabulario. Una serie de vocabularios que nos van a permitir fortalecer el conocimiento, el desarrollo de las habilidades e incrementar el vocabulario que nos permitirá construir oraciones, que nos permitirá construir diálogos, que nos permitirá comunicarnos dentro del idioma inglés. Son más condicionantes y son más características en primera instancia. Objetivo. El alumno será capaz de identificar, utilizar y analizar diversos contenidos básicos que le proporcionarán las herramientas para la identificación de estructuras gramaticales relacionadas en inglés relacionadas a contenidos cotidianos. Iniciamos con la primera parte, como les había dicho, en vocabulary. Y vamos a ver the colors. The colors in English. Los colores en inglés. Los colores, the colors, son parte fundamental del vocabulario en inglés porque nos permiten describir todo lo que vemos. Como el cielo o un delicioso helado de diversos colores. Por ejemplo, con ustedes, ahora que está de moda, los famosos helados bicolores. Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos el famoso helado de salcedo. Tenemos ahí que tienen cuatro o cinco colores dentro del mismo helado, ¿no es cierto? Entonces, ahí cada uno vamos a ir identificando, obviamente ya no en español, sino que vamos a ir viendo en inglés, como se les dice cada uno de ellos. Para esto, al igual que en el español, al igual que es un conocimiento a nivel global, a nivel mundial, los colores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Como la teoría no cambia con el idioma, vamos a ver a continuación cómo se denominan dichos colores en inglés. Y los vamos a ir clasificando de acuerdo a esa estructura que nosotros tenemos a nivel mundial. Que son los colores primarios, colores secundarios y colores terciarios. Primary colors. Colores primarios. Primary colors. Los colores primarios son los colores básicos que no se pueden crear a partir de una mezcla de otros colores. Eso quiere decir que son colores puros. Y dentro de ellos no... Dentro de ellos nosotros podemos diferenciar. Podemos ver, por ejemplo, el primer color yellow. Yellow es amarillo. Blue, azul. Red, rojo. Esos son los colores primarios. Yellow, blue, red. Ahí tenemos los tres primeros colores primarios. Yellow, blue, red. Vamos a secondary colors. Colores secundarios. ¿Cómo se forman los colores secundarios? Los colores secundarios se forman a partir de la mezcla de los colores primarios. Esos son los colores que se obtienen a partir de la mezcla de los colores primarios. Por ejemplo, tenemos el purple. El purple es lo que nosotros conocemos como violeta. Y es la mezcla de blue and red. La mezcla del azul y el rojo. Orange, naranja. Es la mezcla de red. And yellow es la mezcla del rojo y del amarillo. Green, verde. Ojo con este green. En la escritura ya saben que en inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra forma muy diferente. Bien, aquí tenemos una peculiaridad. Por ejemplo, aquí. Ustedes pueden observar aquí que se encuentra una doble. Una doble e. Ahí les dejo más grandes. Una doble e. En toda palabra donde ustedes observen una doble e. El momento de pronunciar es como que existiera una i. Es por eso que el momento de decir verde en inglés yo digo green. Green es porque se encuentra ahí una doble e. Toda doble e va a pronunciarse como que ahí estuviera presente una i. Entonces green, verde, es el producto de yellow and blue. De amarillo y azul. Esa es la mezcla. Entonces ya tenemos purple, orange, green. Purple resulta de la mezcla blue and red. Orange, red and yellow. Green, yellow and blue. Ahí tenemos los colores. Y de ahí pasamos a tercery colors. Colores terciarios. Vamos a ver cómo se forman cada uno de ellos. En ese sentido, estos nacen o son el producto de la combinación entre un color primario y uno secundario. Por ejemplo, tenemos el turquéis. Turquéis es el turquesa. Es la mezcla blue and green. ¿Quién me dice qué color es blue? Azul. Azul, liten. Perfecto. Blue es azul. Green. Verde, liten. Verde. Perfecto. Entonces el turquesa, que nosotros conocemos, el turquéis en inglés, es el resultado de la mezcla blue and green. Del azul y el verde. Tenemos el brown, que es el marrón o el café, que nosotros le conocemos, un café bastante peculiar. Ese es el brown. Este resulta de la mezcla de tres colores. Este, en primera instancia green, el verde, puede ser el rojo o puede ser el rojo o puede ser el, en este caso, el marrón, el violeta, el violeta. Ese es el purple. Cualquiera de los dos puede entremezclarse. And yellow, más el amarillo. Entonces ya tenemos ahí. Tenemos el verde, tenemos el rojo, tenemos el ojo. Puede ser el rojo o puede ser el violeta. Cualquiera de esos dos colores pueden interactuar para formar, más el amarillo, para formar el brown, para formar el café. Gracias a los matices que trae cada color, su variedad es casi que incontable. Eso quiere decir que hay una cantidad inmensa de colores. Hay una degradación de colores en las cuales unos colores van a ser intensos y otros colores van a ser bastante suaves, bastante claros. Para eso hay una determinación que ya vamos a ir viendo dentro del inglés. Cuando un color es intenso, utilizamos la terminología dark. Y cuando es claro, utilizamos la terminación o un complemento que es light. Ya vamos a ir viendo más adelante. Pero como les había dicho, gracias a los matices que trae cada color, su variedad es casi incontable. Es infinito en la cantidad de colores que se pueden generar a partir de uno solo. Dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, algunos. Vamos a ver, ivory white. Ivory white, que es blanco marfil. Ivory white. Charcoal black, negro carbón. Champagne pink. Rosado champagne. Rose cold. Dorado rosa. Gaston gray. Gris castor. French fucsia. Fucsia francesa. Electric violet, que es el violeta eléctrico. Sonic silver, plateado sónico. Y dentro, para los que tienen vehículo, muchos de los carros, los que son plateados, vienen con este, que desde a una, en el momento que les hacen escoger en la casa de vehículos, ahí está la gama de colores. Y por lo general, siempre va a estar esa terminología silver. Sonic, en este caso tenemos aquí Sonic silver, que es plateado sónico. Navi blue, que es el azul marino. Y nosotros, cuando compramos un jean, cuando compramos un pantalón vaquero, nosotros nos viene en la etiqueta, dice Navi blue. Y no sabemos muchas de las veces qué significa y decimos, qué chévere, pero ese en inglés, este sí es pantalón original. Navi blue es azul marino, simplemente indicando el color. Olive green. Verde, oliva. Bronze, es el bronce, y beige, obviamente, tiene la misma terminología, tanto para el inglés como para el español. Tenemos beige, para los dos casos. Entonces, ahí tenemos una serie de colores adicionales, que podemos también mencionar, por cada uno de ellos. ¿Cómo nombrar las tonalidades de los colores? Como les había dicho, ¿cómo podemos nosotros nombrar las tonalidades? Hablar colores que son bastante intensos. Por ejemplo, el Navi blue, un azul bastante fuerte, un azul intenso. Hay celestes, dentro del mismo azul hay celestes, hay azules un poco más claros. Entonces, ahí vamos viendo las tonalidades. Entonces, cada uno, la degradación de los colores, obviamente, cada uno tiene su propia forma de determinarlo. Así como lo hacemos en español, también lo hacemos en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes no se, no tienen que tenerle temor al inglés, porque lo único que nosotros vamos a hacer dentro de todo este periodo, dentro de todo este tiempo, nosotros lo único que vamos a hacer es todo nuestro ambiente. Que si yo, ustedes ahorita se encontrarán en su dormitorio, se encontrarán en una sala, escuchando clases. En la sala tenemos sofás, tenemos que subir una televisión, tenemos un estante de platos. Una infinidad de cosas que nosotros tenemos en casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo? Vamos a ir identificando cada uno de esos elementos, pero en idioma inglés, nada más, ustedes van a ver qué fácil es grabarse, qué fácil es aprender el idioma inglés. Dentro de estas características vamos a ver la gama de colores, la tonalidad de colores. Cada vez que hagas referencia a un tono claro, suave, de algún color, puedes hacer uso de la palabra light. Por ejemplo, light blue, yo le digo que es un azul claro. O light yellow, le estoy diciendo que es un amarillo claro. ¿No es cierto? ¿Qué significa claro en español? Por ejemplo, vamos a ver las siguientes oraciones. Dice, my favorite color is light blue. My favorite color is light blue. Y ustedes ya tienen que seguir identificando. Por ejemplo, tenemos ahí un adjetivo posesivo, que está diciendo my, mi, favorite. Estamos hablando también de un adjetivo calificativo. Dice favorito. Dice color favorito. Dice mi color favorito. Is es el verbo, el verbo to be en presente. Ya habíamos dicho, ya habíamos visto, para los compañeros que estuvieron conmigo el periodo anterior, ya habíamos visto el verbo to be, ser o estar, que tiene tres formas, ¿se acuerdan? Am, are, is. En este caso, estamos utilizando is. Se utiliza is cuando, obviamente, del objeto, de la persona, de lo que se va a hablar en la oración, es o se encuentra en singular. Mientras que are se utiliza cuando estamos hablando más de un objeto y la oración se encuentra en plural. Esas son las características para que ustedes puedan aplicar los, en este caso, el verbo to be, las formas del verbo to be. Y la forma am, que solo se utiliza para el personal, para el yo. En este caso, I am, ¿se acuerdan? I am significa yo soy. Entonces, ahí, obviamente, es solo para un objeto. Pero is es para el singular y are es para el plural. En este caso, estamos utilizando is porque yo estoy hablando solo de un color que me gusta. Dice my favorite color is light blue. Mi color favorito es el azul claro. Tenemos un complemento, es una oración compuesta, tenemos una coma y tenemos una continuación, una continuidad de la oración. Dice like the sky in the morning, como el cielo de la mañana. Like the sky in the morning, como el cielo de la mañana. Ahí tienen un complemento. Simplemente yo podría indicar el color que me gusta. Yo puedo decir my favorite color is light yellow, por ejemplo. No solamente puedo utilizar como cualquiera de los colores. Entonces, estoy indicando que me gusta el color amarillo. Mi color favorito es el amarillo. Hasta ahí. Pero acá, dentro de la oración, para que ustedes ya sigan estructurando, sigan viendo, yo ya les he puesto una oración compuesta. Eso quiere decir que existe una coma y existe un complemento adicional. En este caso, si nosotros vemos la traducción en el español, dice mi color favorito es el azul claro. Y le está indicando cómo. Le está determinando cómo. ¿Cómo es ese azul claro? Como el cielo de la mañana. Entonces, ahí ya le está indicando. Es una oración compuesta. My favorite color is light blue, like the sky in the morning. Vamos. Si se trata, por lo contrario, si se trata de un tono vibrante, como los que generalmente tienen los dulces, eso quiere decir un color bastante intenso, pueden anteponer el término bright al color en mención. Así, por ejemplo, dice, look at the rainbow, such bright and beautiful colors. Mira el arco iris, look at the rainbow, qué brillante y hermosos colores. Such bright, brillante and beautiful colors. Ah, y hermosos colores. Entonces, ahí tenemos ya, igual es una oración compuesta. Y obviamente le está indicando la intensidad de esos colores. Prácticamente bright vendría a ser como un adjetivo en el cual está indicando qué son los colores. En este caso son brillantes, ¿no es cierto? Están fuera de lo normal. Son bastante brillantivos. Como la gama de colores es tan grande, también se puede utilizar la palabra light claro y dark oscuro, para referirse a un verde claro o un oscuro, por ejemplo. Si yo digo light green, estoy diciendo verde claro. Pero si yo le digo light, en este caso igual le voy a decir light blue, yo le digo azul claro. Vamos a ir diferenciando, vamos a ir organizando. Si yo digo light green, estoy utilizando el término light. Aquí, en primera instancia, yo utilizo el término light. Estoy diciendo que en este sentido es un verde claro. Pero si yo le digo a este mismo color green, yo le utilizo la terminología dark. Le estoy diciendo lo contrario de claro. Le estoy diciendo que es un verde oscuro. Lo mismo light blue. Estoy diciendo azul claro. Dark blue, azul oscuro. Light orange, naranja claro. Light orange, naranja claro. Y dark orange, naranja oscuro. Entonces, ahí nosotros podemos ya empezar a determinar cuándo un color es intenso o cuándo un color es bastante claro. Y así podemos utilizar una serie de actividades en relación a los colores que nosotros tenemos aquí. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en relación a la temática que tenemos acá en contenido de la materia que ustedes ya tienen en plataforma y mediante el cual ustedes, en base de este, van a desarrollar sus tareas. No sé si tienen alguna inquietud. Si están ahí todavía o ya se fueron a la merienda. Aquí estoy, Lice. No sé. Sí, Lice. Aquí estamos. Aquí estamos, Lice. Ya, Jairo, ya está con toda la pereza del mundo, pero eso hay que cambiarlo. Eso hay que ponerle más ánimo. No para nada, Lice. Lo estaba escuchando. Ah, ya. Entonces, aquí habíamos ya analizado, hemos visto en esa primera etapa, los colores y hemos visto la gama de colores. Ustedes, de hecho, con esto, ustedes tranquilamente podrían construir la famosa rosa de los vientos con la gama de colores, en la cual, obviamente, ustedes ya no van a poner en español, sino van a poner en inglés. En base a lo que nosotros hemos visto el día de hoy, es la tarea que ustedes tienen en plataforma. Dice, contesta las siguientes preguntas. Escribe en español o en inglés los colores primarios. Eso quiere decir, son tres colores primarios que ustedes tienen que colocar, tanto en español como en inglés. Luego, van a traducir al inglés los siguientes colores. Tenemos marrón, tenemos rosa, tenemos violeta, tenemos morado o púrpura. Son los colores que ustedes van a completar a un costado en inglés, como se escribe. Luego, dice, traduce las siguientes oraciones. Por ejemplo, dice, my favorite color is light yellow. La siguiente dice, my favorite color is dark yellow. ¿Qué significará? Que si serán iguales estas oraciones, cualquiera que vea dice, pero si dice lo mismo, tanto arriba o abajo. Ahí hay una diferencia en relación a la tonalidad de los colores. Ustedes ya les he acabado de explicar. Y va en base a la explicación que hemos hecho. Ustedes tienen que desarrollar esa actividad. Y por último, dice, escribe los colores secundarios en inglés y en español. Y es todo lo que ustedes tienen que hacer para la siguiente clase. Ya saben, tienen primero que hacer la carátula y luego tienen que hacer esta actividad que ustedes tienen. Esas son todas las actividades. Algo, un deber bastante chiquitito para no espantarles desde el principio. A medida que sigamos avanzando, hemos de seguir un poco más aumentando la intensidad de los deberes. Pero al principio no, porque van a salir corriendo. Así que son los deberes tan bien pequeñitos nomás. Como para ese deber, para que hagan en unos 15 a 20 minutos exagerado, no está más. Excepto que se van a demorar por el diseño de la carátula, nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer. Una vez que ustedes hayan en su cuaderno o en sus hojas, hayan desarrollado las actividades. Ustedes toman la captura, una fotito y sube a la plataforma virtual a la tarea que corresponde. En este caso, a la tarea número uno. Sube y queda entregar esa tarea. ¿Alguna inquietud, mis queridos amigos, mis queridos compañeros? Sí, sí, no me hable la plataforma. No puedo ingresar otra vez. ¿Y cómo yo entro a la plataforma, Bea? Pero es que el mío no sale, me sale acceso incorrecto, ya vestido, intento, intento y nada. Con la cédula y todo. Ustedes, Elizabeth Yumbolema. Elizabeth, sí. Elizabeth Yumbolema. Ya le voy a pasar al compañero de TICS. En este ratito a mí no le voy a pasar. Déjenme ver. Sí, por favor, porque ya me mandaron los otros correos y no puedo hacer, porque no puedo ingresar. Y sigan los mandando lo mismo. Déjenme ver. Ahorita otra vez intenté y no vale, me sale acceso incorrecto. Gracias, licenciado. La plataforma. Ustedes son de novena, ¿no es cierto? Sí. Sí, dice. Ahí están arrancando medias, medios. Están contagiando la pereza. Le doy mi número de celular, dice, para que pueda ingresar usted y vea que no entre. Sabe que ahorita le acabo de pasar al compañero de TICS su novedad, en cuanto a que no puede ingresar a la plataforma. Y ellos, como están con todos sus datos pertinentes, ellos le van a comunicar con usted con la finalidad de darle solución al problema. Igual, si ustedes, compañeros, cualquiera de ustedes tienen alguna dificultad con plataforma, tienen alguna dificultad con las actividades, ustedes tranquilamente se pueden comunicar y inmediatamente, en la medida que se pueda, les estaré dando algún tipo de solución, para que no se atrasen en las tareas. Verán que tienen ustedes hasta el 30 para presentar esta tarea y las otras que se vienen a continuación. No dejen cargar todas las tareas al final, porque después van a tener dificultades. Les recuerdo que ustedes ya tienen en plataforma, ustedes ya tienen no solamente esta tarea, sino ustedes tienen, en primer lugar, el test de conocimiento que ustedes tienen que dar. Les doy clic aquí en el test de conocimiento, si ustedes tienen aquí, está incluso las fechas igual. Tienen, abre el jueves 15 de septiembre, es decir, la fecha que se ha abierto, y se cierra viernes 30 de septiembre a las 12 de la noche. Así es que no esperen, faltando cinco minutos, así dar, porque después van a tener dificultades en el momento de dar el examen. Aquí tienen todas las consideraciones en cuanto al desarrollo del test. El test está compuesto por cinco preguntas. Tienen 20 minutos para desarrollar esas cinco preguntas. Pienso que es un tiempo demasiado cómodo para que ustedes puedan rendir este primer test. Los intentos permitidos del test es solo uno, poco compañeros, solo uno. No pueden dar más. Si ustedes abrieron, no realizaron, volvieron a cerrar y se quedaron con cero. Tienen que decidirse. A ver, yo voy a dar, me siento en la computadora, abro mi teléfono, lo que sea mi dispositivo en el cual voy a dar, y me pongo a rendir hasta cuando acabe. Tienen en cuenta que son solo cinco preguntas, y le pulsan en el botón enviar y se fue. El límite de tiempo, ya saben, son 20 minutos. La calificación para aprobar, eso les va a salir en todos los exámenes. De aquí en adelante, como ya preguntó por ahí una compañera o compañero, los test se van a tomar una vez por mes. Eso quiere decir al final. Solo el primero, nomás tienen dos test. El uno no tiene valor, este no tiene valor, pero es obligatorio que den. Y el último, ese sí tiene valor, ese sí. Y si no dan, ahí sí empezamos a tambalear en el camino. Entonces, les había dicho que la calificación para aprobar es siete, siete es lo mínimo, y obviamente diez es lo más recomendable que se saque en cualquier test. Teniendo en cuenta que... Teniendo en cuenta que las preguntas, todo se va a basar en lo que nosotros vayamos revisando, en lo que yo les voy a ir explicando periódicamente clase tras clase. Entonces, son las consideraciones en cuanto al test. Bastante facilito para que ustedes puedan dar. Algo sencillito, no está complicado. Luego tienen el foro de la unidad número uno. Ustedes de aquí tienen... Este es el foro, aquí se encuentra. Igual, aquí tenemos el indicando. Tienen que leer, tienen que entender. Dice el vencimiento es el viernes 30 de septiembre del 2022 a las 11 y 59. Es la fecha que vence, la hora que vence. El foro este se ha abierto de igual manera el 15 de septiembre del 2022 a las 5 y 43. Aquí tienen el objetivo del foro, las instrucciones. Aquí todo lo que está remarcado en negro, ustedes lo pueden ver. Eso es lo que ustedes tienen que investigar, tienen que organizar y tienen que desassociar. Aquí dice, escribe las partes del cuerpo en inglés. Debes determinar la posición de cada órgano. Es lo que ustedes tienen que hacer. Se abre el foro para que cada estudiante aporte su criterio en base al contenido del material de apoyo. Describe todos los ambientes. En este caso, aquí está mal, aquí está de corregir. Ya le voy a corregir. Tienen que, en este caso, es directamente solo sobre el cuerpo humano. Lo que ustedes tienen que hacer, leer las intervenciones de sus compañeros. Los estudiantes podrán participar durante todo este primer mes, esto quiere decir, hasta el 30. Deberán comentar las respuestas de sus compañeros, de ser necesario, al menos una intervención adicional. Esto de aquí es importante, compañeros. Recomendaciones. El estudiante deberá en todo momento practicar las políticas de la institución educativa relacionadas al respeto, responsabilidad, cortesía y amabilidad en todas las intervenciones que realice. Obviamente aquí en el foro. De no acatar estas recomendaciones, se procederá a la sanción de acuerdo al código de convivencia de la institución. Aquí tienen también la rúbrica de calificaciones en cuanto al, cómo se les va a evaluar este foro, el foro, cómo se les va a evaluar. Y tienen aquí para responder, este botón de aquí es el primordial que ustedes tienen que utilizar. Donde dice responder, les dan clic aquí y aquí ustedes escriben todo lo que ustedes necesiten. Aquí van escribiendo. Una vez que hayan escrito, simplemente se van aquí, nos dice el botón enviar. O sea, estén seguros de que ustedes ya está hecho el deber correctamente, de que están resolviendo correctamente la pregunta que está en el foro y le ponen en enviar. Y si se acaba, eso es todo. Es todo lo que tienen que hacer. En este caso, yo voy a cancelar porque no, no. La intervención es de ustedes dentro de esta actividad. De igual manera, después del foro, ustedes tienen las semana dos, las tareas de las semana dos. Tenemos aquí los temas que vamos a ver, en este caso son los planetas en inglés. Y aquí tenemos todo el material de apoyo. Tenemos la tarea número dos. Y lo que es lo que nosotros vamos a ver, que es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, esas son las características. Aquí van a tener la materia, que es lo que yo les acabé de explicar. Y aquí también van a tener el archivo de la tarea. ¿Cómo está compuesto el archivo de la tarea? Un momento facilito. Ustedes vieron como yo le di clic. Igual dice apertura el 19 de septiembre. Se cierra el 30 de septiembre. Tiene un tiempo de duración. Y nos vamos hasta acá. Donde dice tarea número dos. Ustedes ven aquí el ícono de PDF. Aquí dice tarea dos, tema dos. Ah, no, pero ese es el tema dos. ¿Cómo estamos? Déjenme ver, déjenme revisar cómo está. Si aquí nomás estamos en tarea número uno, no nos estamos. En la tarea número uno. Vamos a darle clic aquí. Tarea uno. Tema uno. Le damos clic aquí. E inmediatamente se nos descargó el archivo PDF. Y vamos a proceder a abrirlo. Abrimos nuestro archivo. Y tenemos toda la información pertinente en relación al contenido de lo que tenemos que hacer en la tarea. Dice formato para recursos de aprendizaje de tarea. Tenemos aquí el nombre de la asignatura es inglés. La unidad uno, vocabulario. Tema número uno. Los colores en inglés. Lo que acabamos de ver. Tipo de tarea. Desarrollo de las siguientes actividades relacionadas a los colores en inglés y español. El objetivo de la tarea. Y las instrucciones. Las instrucciones son cómo ustedes tienen que hacer la tarea. Dice leer. El trabajo es individual. Leer el compendio de la unidad uno, tema uno. Uno puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes actividades. Ustedes tienen aquí lo que ustedes tienen que hacer. Este es el deber que ustedes tienen que desarrollar. Luego dice, ¿qué dice? Entregue el trabajo en forma escrita, clara y ordenada. Recuerden que todos los trabajos son hechos a mano. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. En primera instancia, por ahora, ustedes tienen que elaborar una portada donde se indique en inglés. Obviamente, esta portada es la carátula. Nombre de la institución educativa. School name. Nivel, level. Nombre de la asignatura. Name of the subject. Nombre del estudiante. Name of a student. Tema de trabajo. Assignment topic. Nombre del docente. Teacher's name. Fecha de entrega. Delivery date. Y es todo lo que tiene que tener su carácter. Obviamente, aquí otra vez está recalcando la entrega del documento de esa mano. Y luego tomé una captura, una foto para que suba a plataforma. Tiene la rúbrica de calificaciones. Igual que ustedes tienen que revisar para poder que su tarea se enmarque dentro de lo solicitado. Para que obviamente tenga una calificación de 10. Y al final, es muy importante que ustedes tengan muy presente esta parte de abajo también. Que es la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad 1. El tema vocabulario. Los colores. De la semana 1. Que inició el 15. Los criterios de configuración de actividad. Permite entregas desde el 15. Fecha límite de entrega es el 30. La fecha de publicación de su calificación será el 5 de octubre. En este caso, el 510 del 2022. Entonces, ahí tienen toda la información pertinente. El formato en el que el estudiante debe entregar la tarea puede ser en PDF o también puede ser en Word. Cualquiera de los dos ustedes pueden organizar para presentar la tarea. Entonces, esas son las condicionantes. Ese es el archivo que ustedes tienen y que van a tener por tarea. Van a tener ustedes para que presenten de una forma correcta y adecuada. Tienen toda la información. Tienen todo el material necesario. Igual esta clase se va a quedar grabado. Para los compañeros que de pronto por alguna circunstancia se olvidaron. No se recuerdan. Ustedes pueden revisar otra vez más la clase que se queda en plataforma. Y de esa manera les va a ir su pregunta. Si no hay ninguna inquietud adicional a esto. Pues compañeros, me despido de ustedes. Que tengan un... El distinto. Dígame. Sí, disculpe. En la carátula, ¿dónde se toca poner los nombres en español o en inglés mismo? A ver. Los nombres y apellidos. De hecho, todos los nombres en inglés no tienen traducción. Eso no existe a nivel mundial en ningún lado. Por lo tanto, usted tiene que poner en español. En español normal. Eso. El resto de consideraciones, obviamente, tiene que ser en inglés. Menos nombres y apellidos. No, porque no existe traducción de los nombres ni apellidos en inglés. Señoras y señores, un fuerte abrazo. Me despido de todos ustedes. Que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan buenas noches. Que tengan buenas noches. Gracias, Lissi. Excelente noche. Excelente noche.